. Si estoy a... Justamente. Rodolfo. Estoy llegando a la agencia, Rodolfo. Pero ¿cuál es el apuro suyo? Ya, si usted espera dos años para que yo le pague esos dos mil pesos. Ya no puede esperar cinco minutos. Sálgale aquí de la agencia y se lo lleve aunque... Que me lo manda... ¡Señorita, atiéndame! ¡No, pero... Espérese. ¡Atiéndame! Estoy en la agencia, Rodolfo. Me mandaron dos mil pesos de Ucrania, de Alemania, y estoy aquí esperando. Rodolfo, estoy en la agencia. ¡Rodolfo, estoy en la agencia! ¿Por qué son dos años? Dime. Son muchos. Ah, bueno. Miren, por poner los pelos de abajo ahí, que me hicieron con dinero. ¡Pero carajo! ¡Ay, señorita, no hay! Usted está bien, ¿está bien? Atiéndalos. Oh, sí, sí, por favor. Perdón. Dos mil pesos, sí. Es que se lo debo un pletamita ahí. Me tiene encerrado. Me pago dos mil pesos. ¿Eso se lo voy a pagar, Rodolfo? ¿Eso lo voy a pagar? ¿Eso lo voy a pagar? Eso es bueno que tú puedes... Claro, lo voy a pagar para salir de eso. Hay que salir de esa vaina. Yo no puedo seguir en esa vaina. Ok. Dos mil, ¿verdad? Dos mil pesos. Sí, sí. Así es, sí. Aquí está. Díjeme. Entonces... ¿Ok? Sí. Ok. Ahí está. Dos mil pesos. Ya. Y mira, llegaron. Yo tenía la esperanza de Dios que me digan, no han llegado. Y llegaron. Ay. Ahora, oye, mira. El que, oye, el que le entregan dos mil pesos un sábado y lo paga, no tiene perdón de Dios. Paga dos mil pesos un sábado. Amiga, ¿usted estará loca ahí? Que no, ay, señorita. Vaya a trabajar por otro lado. No, yo creo que va a tener que buscar cuatro. Que atienda los suyos. Jajajaja. Pero esa muchacha ya está aquí. Tengo que estar ahí. Pagar estos dos mil pesos. No, yo le voy a decir a Rodolfo, mejor. Yo le voy a decir a Rodolfo que en el camino, que en el camino se fueron desgastando y aquí nada más llegaron mil. Sí. No lo han cambiado. Mira, tú puedes cambiarme tus dos mil pesos. Ay, no, amor. No tengo cambio, no. Pero... ¿Cómo con agencia no tiene cambio para dos mil pesos? No, no. No, no tengo cambio. Mira, tú puedes cambiarme tus dos mil pesos. Ay, no. O sea, dos mil pesos, cámbiérmelo por cuatro papeletas de a dos mil a mil. No, no tengo. No, no tengo. No tengo. No, no tengo. Ya le dijiste, no hay cambio. Ah, pero... Ah, pero... Ah, pero... La baja, la baja le subis que ella que está ahí. No, está bien. No, no se... No, no subirá. Este es rápido. Mire, yo creo que los cuantos suyos pueden buscar abajo en la vasililla y no a él. Ay. Bueno, pero yo no le voy a pagar. Mira, a ver si tú puedes cambiármelo. Mira, son dos mil pesos. Cámbiérmelo por cuatro papeletas de a mil y ya. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Eh? ¿Qué es lo que usted necesita? Ah, dos cambios. Me parece que esto da para hacer el hombre también la hija Rodolfo. Ah, qué gracias. ¿Qué es lo que usted necesita? 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 Yo soy la hija de Rodolfo y me mando a buscar los cuartos. ¡Señorita! ¡Señorita! monstros. Todo es conocido. Tresena. 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 Ah, ese es. Tresena.